En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así se fue esclareciendo Y me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marco El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Cruce demonios y festejos Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor La ira, la ira Mi locura por su amor La ira, la ira Sigue intacta La ira, la ira La ira, la ira Hey boom boom Así le doy el corazón por ella Le pedo adiós y me dio una estrella Para cuidarlas a envejecer Eh Sigan brillantes nuestras miradas Y su sonrisa de enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Y es el de nosotros Un amor de Noel Aterrizas y llanto También hay pelea Nuestro flow sigue intacto La cosa está buena No comprendo cómo sucedió El destino solo nos juntó Escribo nuestra historia Nombre en lo Nere la musulación La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marco El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Cruce demonios y festejos Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor La ira, la ira Mi locura por su amor La ira, la ira Y aún sigue intacta La ira, la ira La ira, la ira Ella es mi fiesta Mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado Aún necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio La ira, la ira, la ira Se fue aclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos del marco El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Cruce demonios y festejos Y no han pasado los años como si fuera el primero Y aún sigue intacta mi locura por su amor La ira, la ira Mi locura por su amor La ira, la ira Y aún sigue intacta La ira, la ira Mi locura por su amor La ira, la ira Yo soy Maluma Con el maestro Carlos Vives 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 Con el maestro Juanala Te quería hasta allá Con el maestro Carlos Vives Con el maestro Carlos Vives Con el maestro Carlos Vives Quédado Successor Casarles y Arar Casarles De Brad Con el maestro de Bel부터 Se fue aclarde d Și Olá